¿Verdad? Pero entonces, tú eso lo vas a someter entonces, ¿verdad? Bajo la palabra, bajo el ayuno, la oración y la orientación del líder que esté contigo. Es importante que cuando estemos en esta situación, tengamos a alguien a quien decirle. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando. Esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio. Estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que viene a traerle una palabra de parte de Dios, un estudio que le va a bendecir de manera especial. Le pido que si está de pie, se siente, porque yo sé que esto le va a edificar. Ya yo estuve por primera vez aquí en Conociendo el Mundo Espiritual. Y hemos decidido traerla por segunda ocasión para que usted sea edificado. Ungida, Dios te bendiga, don Sefina. ¿Cómo está? ¿Cómo te siente? Muy buenos días, Benacio. Estamos muy bien, para la gloria del Señor. Sí, me siento honrada de estar aquí. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Como tú dijiste, en aquella invitación yo di mi testimonio, hablé de algunas cosas que realmente yo estuve afrontando en mi vida. Una de ellas fue la depresión. Y luego de ese primer programa, como te decía antes de empezar, hubo personas que se comunicaron conmigo con diversas necesidades acerca de este tema, acerca de la depresión, acerca de ataques espirituales, que también hablé esa parte, ¿verdad?, de cómo fui en un tiempo atacada por esos espíritus que movían cosas en la casa. O sea, que fue un proceso de liberación. Entonces, hubo personas que se sintieron identificadas con esto. Entonces, el día de hoy, para ahondar como un poco más acerca de ese tema, hablar acerca de la depresión, también desde el plano espiritual, cómo eso afecta nuestra vida, bien, y cómo de manera afecta nuestra vida cotidiana, cómo nos puede afectar la depresión, pero también cómo poder enfrentarla. Dios mío. Cómo poder enfrentarla a través de la palabra, a través de la búsqueda de la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, yo quiero leer este versículo bíblico que está en el libro de San Juan, en el capítulo 10, y es, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Es decir, que allí podemos ver en este texto bíblico que el único que vino para destruir fue Satanás. Sí. Bien. Hablando acerca de la depresión, la depresión es un estado, ¿verdad?, de ánimo que entra en nuestra vida y viene a afectarnos, pero es un estado que se produce en la mente. Es una batalla que comienza a través del pensamiento, de las cosas que de repente dejamos introducir. Es decir, puede ser que estemos pasando por un momento de dificultad determinado y nos dejamos arropar por aquellos sentimientos de melancolía, de tristeza. Por ejemplo, si de repente estamos enfrentando una crisis porque tenemos quizá un problema de una deuda, entonces dejamos que ese sentimiento comience a abrazarnos cuando vemos que quizá no podemos resolver esa deuda. Pero hablando que nosotros que sí estamos en Dios, ¿verdad?, tenemos las herramientas a través de la palabra de Dios para poder enfrentar esos momentos de dificultad y de crisis que vienen y no dejar que estos pensamientos nos invadan y por ende dominen entonces nuestro intelecto y puedan cambiar nuestra manera de pensar, ¿bien?, para que no nos pueda afectar de esta manera. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros le damos paso o entrada a que estos pensamientos entren en nuestra vida, estamos dándole también una puerta, un acceso para que el enemigo entre a nuestra vida porque él no puede saber o no puede percibir lo que nosotros pensamos, pero si tú lo declaras, él toma esas palabras y se apropia de ellas y entonces por eso que entonces vienen los ataques. Allí es donde se introduce la parte entonces espiritual. Allí es donde el enemigo comienza a atacarte y a bombardear tu mente con pensamientos y a decirte, por ejemplo, una persona que ha sufrido el rechazo. A través del rechazo viene también lo que es la depresión. A través de repente de no haber sido de repente aceptado o deseado por tus padres puede entrar la depresión. Entonces son los diferentes estados, ¿verdad?, que puede vivir una persona. De repente a través del divorcio también viene la depresión, vienen los estados de tristeza, tristeza profunda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si no sabemos identificarlo a tiempo, podemos llegar a un estado donde seamos envuelto tan profundamente y seamos tan grandemente atacados que podamos entonces incluso hasta la persona depender de algún medicamento o alguna pastilla. Como me tocó a mí en una ocasión, que no pude quizá controlar esa situación y tuve que entonces pasar por un periodo donde tuve que tomar pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, aunque fue por un breve tiempo. Pero lo importante de todo esto es primeramente saber identificar, identificar estas cosas para entonces poder buscar la ayuda. Lo primero es identificar para entonces acercarnos y buscar la ayuda. Amén. Entonces buscar la ayuda entre las personas que realmente creemos que son las personas capacitadas, nuestros líderes, nuestros pastores dentro de la iglesia. Pero va a haber momentos también porque no podemos obviar también que hay una parte que es necesario cuando hay condiciones que se van escapando como de las manos, ¿verdad? Donde ya tu cuerpo entra en un estado que hay personas que la ansiedad y la depresión son tan fuertes, entonces ya tienes movimientos incluso involuntarios, entra una sensación de nerviosismo, tu cuerpo empieza a cambiar, comienza una tensión y afecta entonces tus nervios y entras entonces en un cuadro clínico. Amén. Entonces también Dios dejó la ciencia como una guía, ¿verdad?, para poder ayudarnos. Entonces lo importante es identificar también yendo a un médico especialista, podemos identificar quizás a qué nivel o a qué grado estamos de esa depresión o de ese estado de melancolía para entonces saber cómo abordarla desde el punto de vista espiritual. O sea, que tiene que ir como un acompañamiento cuando ya las cosas están saliendo como ya de control. Bien, entonces una de las formas de poder comenzar a combatir lo que es la depresión a través de la oración es una de las armas que es a través de la oración. Sabemos que cuando estamos en un estado anímico como este puede ser quizás difícil el tú poderte concentrar, ¿verdad? O sea, es difícil concentrarte quizás a orar porque hay un pensamiento que se vuelve a veces persistente. Sabemos que entonces tenemos que agarrarnos y apropiarnos de la palabra y comenzar entonces a declarar esa palabra. Es decir, comenzar a sujetar por medio de la palabra porque el Señor Jesucristo venció a Satanás, fue por medio de la palabra. Sí, claro que sí. Fue por medio de la palabra. O sea, tenemos que tener fuerza de voluntad. En medio de esta circunstancia, primeramente de identificar también es tener la fuerza de voluntad porque si no tienes fuerza de voluntad no se puede producir un cambio. Es decir, cuando hablamos también de lo que es el arrepentimiento, se produce una metanoía, es decir, un cambio de mente. De igual forma, cuando estamos atravesando un momento de depresión también, tenemos que comenzar a inundar nuestra mente de esos pensamientos. Y yo no te estoy diciendo que es que tú pienses positivo. No es que tú vengas y que tú te apropies de la palabra y comiences entonces a buscar aquellos versículos que te ayuden y que te inunden, que comiencen a llenarte, ¿verdad? Que comiencen a inundar tu vida de esa paz de Dios, que comiencen a invadirte del conocimiento, de que tú comiences a verte realmente como tú eres en Dios y no como el enemigo te dice que tú eres. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Fíjate, dice por ejemplo la palabra del Señor en segundo de Corintios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Amén. Dice que no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Es decir, que hay momentos en nuestra vida como cristianos que vamos a pasar por dificultades y tribulaciones. Eso es parte, vamos a decir, de la vida del creyente. Y todas estas cosas van a repercutir para nuestro bien. Aunque tengamos quizá la pérdida de un familiar, aunque pasemos quizá en un momento de dificultad, como decía al principio, porque a veces, a veces la depresión viene porque tomamos decisiones incorrectas. Claro. Viene porque tomamos decisiones incorrectas sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, nos metemos a veces en situaciones y problemas, eso hablando desde el plano de vista por lo menos económico, personal. Tomamos decisiones que entonces después a la larga influyen en que podamos entrar en un cuadro depresivo. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, incluso a veces en la elección de la persona equivocada. De repente podemos tomar la decisión y decimos, no, esa es la persona que a mí me gusta, esa es la que yo quiero, esa es la que yo entiendo. Pero, ¿qué pasa? Que luego que entonces se unen y vemos que hay una desigualdad, porque no fue la persona que quizá Dios puso en tu camino, vienen los problemas y allí, entonces, aunado a eso, pueden venir también cuadros de depresión entre las personas, de frustración. De frustración, ¿por qué? Por haber tomado las decisiones incorrectas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo? Porque, para continuar. Sí. ¿Usted qué pasó por un proceso de depresión? También un proceso, experiencia, porque una cosa es que yo venga y hable, ¿qué es la depresión? Le dé terminología, todo eso, describa. Pero una cosa es vivirlo. Vivirlo. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Usted lo está hablando porque le tocó vivirlo. Así es. Entonces, cuando tú lo hablas porque te tocó vivirlo, tiene más fundamento. Así es. ¿Cómo usted considera, desde la perspectiva suya, cómo usted considera la depresión? ¿Es un estado emocional, físico? ¿Es algo natural o es algo espiritual? Porque esto ha estado en batalla desde hace mucho. Sí. Los psiquiatras, los psicólogos dicen, no, que es algo natural. Otro de evangélico dicen que es algo espiritual. Entonces, yo estoy en el medio preguntando, ¿qué dicen la gente? Gloria a Dios. Aleluya. Mira, yo digo que tiene que ver parte y parte, como decía al principio. Mira, hay algo emocional que te produce en el momento, ¿verdad? Que tú inicies el cuadro depresivo. Pero una vez que, como que tú empiezas con ese cuadro depresivo, allí comienza entonces la parte espiritual. Yo que viví la situación de la depresión, me fue difícil, te voy a decir, me fue difícil poder, en el principio, sobrellevarla porque me pasó que no encontraba quizás la ayuda, no encontré la ayuda necesaria, la orientación necesaria para yo poder salir de ella. Mira, eso te crea un sentimiento de melancolía, de tristeza. Vienen a tu mente pensamientos incluso de atentar contra tu vida, porque hubo pensamientos en ocasiones y deseos en que yo no quería ni siquiera vivir por el cuadro depresivo que yo estaba viviendo. Fue una situación emocional bien difícil. Es decir, cuando ya tú llegas a un nivel donde ya tú no deseas vivir, ya tú estás entrando entonces en un cuadro de la depresión como en un tope álgido, un punto ya tope de lo que es la depresión, porque estás en el riesgo de que tú mismo puedas atentar contra tu vida. Yo recuerdo que hubo veces que yo me paraba en la estación del tren y yo veía los rieles y yo sentía que eso me jalaba. Yo sentía que eso como que me jalaba y me decía, lánzate, me decía, y escuchaba voces que hablaban dentro de mí. Nadie te quiere, tú no eres nadie, tú no vales nada, tú no ves tu padre, tu padre no te llama, tu padre no te busca. ¿Me entiendes? Entonces comenzaban esos pensamientos a atacar y esos pensamientos sabemos de dónde vienen. Porque como en el texto que leímos al inicio, Satanás fue el único que vino para destruir, Jesucristo fue el que vino para dar vida. Entonces esos pensamientos comienzan a atraparte. Entonces la depresión es un cuadro, ¿verdad? Que es en tu mente, la batalla es en tu mente. Todas las palabras que tú recibes a través del enemigo y que se van anclando, se van anclando y se van anclando. Y por eso es que es tan difícil salir de un cuadro depresivo. Y es tan fuerte, entonces, el estado mental es tan fuerte que te arropa que entonces comienza a afectar entonces tu organismo. Te empiezas a sentir a veces débil. El deseo de no vivir. Se te quita el deseo de comer. Se te quitan las ganas de todo. O sea, que tú no te sientes útil. Te sientes como que nadie te quiere. Te sientes desmotivado. O sea, no tienes motivación para tú poder seguir adelante. Te pierdes el interés por las cosas. O sea, eso es la depresión. Eso es lo que quiere decir la palabra depresión. Y es un sentimiento que alberga diferentes emociones porque dentro de la depresión pueden venir cuadros de ansiedad. Cuadros donde los nervios te atacan de una forma también, que era en mi caso, y donde tenía que entonces tomar 12 pastillas para dormir porque no podía dormir. Entonces, constantemente yo tenía también incluso sueños y pesadillas. Fue un estado bastante difícil. Y todo eso entró fue por la depresión. Ok. Entonces, yo escuchándola. Sí. Quiere decir que yo puedo como comparar esto con la envidia y la mentira. La envidia no es un espíritu. La envidia es una obra, una manifestación de la carne. Así es. Pero la mentira sí. Así es. Entonces, lo que apertura el espacio para que una persona mienta muchas veces de otro, es la envidia que tiene hacia esa persona. Así es. Entonces, aperturó con la obra de la carne, aperturó un espacio para el espíritu. Así es. Entonces, la depresión es un cuadro clínico, ¿verdad?, que se va dando. Sí. Entonces, es algo emocional, mental. Sí. Entonces, es su apertura, que el enemigo venga a atacarte mentalmente y te haga ofrecimiento, oferta, para que tú atentes contra tu vida. Entonces, hay algo que lo estamos tocando desde la parte social, ya, de la parte de la persona. Así es. Pero, si nos vamos a la parte ministerial, pastores. Sí. Yo he visto pastores que han salido por noticias, que se tiraron de un puente, otros se quitaron la vida. Y nadie sabe cuál fue la situación. Entonces, de un día a otro, nadie va a decir que me voy a matar. No. Algo, un proceso tiene que... ¿Cómo uno puede identificar que está pasando por un momento depresivo dentro del ministerio? ¿Y cómo contraatacar o contraarrestar eso? Gloria a Dios. Fíjate, suele pasar que a veces porque se está en una posición de liderazgo, ¿verdad? Y se tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, por lo menos en el caso de lo que es el pastorado, vamos a decir el pastorado. Sabemos la responsabilidad grande que hay de tú guiar personas, de tener responsabilidad con personas que van hacia ti a buscar una palabra, a buscar una oración, a buscar una orientación. ¿Me entiendes? Y a veces, estar en esa posición como hombre y mujer, ese Dios, se hace quizá difícil el poder enfrentar o reconocer o hablar de tu situación. ¿Ves? Porque, ¿qué pasa? Que el pueblo, el cuerpo de Cristo, ve nada más el trabajo que hace el pastor a nivel externo, ¿verdad? O sea, la parte externa, pero no se centran quizá por momentos a pensar que él también es humano igual que tú, que él tiene emociones igual que tú, que él también puede sentir en un momento frustración, que puede sentir tristeza, que puede sentir alegría, o sea, que es un ser humano igual común como todos nosotros. Entonces, a veces, por el no querer quizá enfrentar o hablarlo, muchas veces, porque por la carga ministerial que hay, la posición en la que está, por no ponerse como quien dice en evidencia, bueno, yo soy el líder, yo soy el que lleva la carga ministerial, yo soy el que tengo la responsabilidad, y ¿cómo yo voy a decir que yo estoy envuelto en un cuadro depresivo? Si yo te hablo a ti de cómo tú salir de la depresión, ¿cómo yo mismo asumo que yo estoy en un cuadro depresivo? ¿Ves? Eso es lo que está pasando y por eso es que hemos visto, como tú decías, dentro del cuerpo de Cristo, personas que están pasando por situaciones de esa, ansiedad, depresión, o sea, ataques de pánico. A veces la misma excesividad de hacer la obra te lleva a entrar en eso. Sí. Porque es que usted nunca puede descuidarse de tu vida personal, tu vida espiritual, tu vida emocional, hasta el punto que tú llegues y tú te, dándole a la persona, pero por dentro tú siendo un miserable. Sí. Una pregunta, una persona depresivo puede estar en proceso de ansiedad, ¿verdad? Pero una gente que está en ansiedad, quiere decir que esté depresivo. ¿Cuál es la diferencia? Gloria a Dios, fíjate, en lo que es la situación de la ansiedad, la situación de la ansiedad, ¿verdad? A veces vamos a decir que estamos a la espera de algo y vemos que pasa el tiempo y pasan los días y días van y días vienen a un proyecto que tenemos y vemos que eso como que va transcurriendo el tiempo y quizá no se da. Eso comienza a atacar a la persona y comienza a hacernos tener un cuadro de lo que se llama la ansiedad, quizá por no saber esperar. Sí se pueden mezclar un cuadro de ansiedad con un cuadro de depresión. Sí. Entonces, puede ser que tengas ansiedad por algo, pero te sientas depresivo por otra. Sí puedes tener incluso los dos cuadros, tanto el depresivo como la ansiedad. Y te digo que es una situación bien difícil cuando tú estás atravesando por una situación así. Porque como te decía hace rato, cuando llegas a un estado como este, tan fuerte, si tú no eres tratado, si no eres abordado a tiempo, por eso decía también que hay situaciones en las que la persona va a tener que ir a un médico especialista para abordar de primer plano, ¿verdad? Y entonces, en conjunto, trabajarlo con la parte espiritual. O sea, que tiene que ir un acompañamiento. Tiene que, el médico te va a identificar. Mira, es esto lo que está, aquello, ¿verdad? Pero entonces, tú eso lo vas a someter entonces, ¿verdad? Bajo la palabra, bajo el ayuno, la oración y la orientación del líder que esté contigo. Es importante que cuando estemos en esta situación, tengamos a alguien a quien decirle. Tenemos que drenarlo, tenemos que hablarlo. Porque si no, entonces la depresión va en aumento, va en aumento, va en aumento hasta que puede llegar el momento en que puedas atentar contra tu vida. Díganle que el que va a un psicólogo o un psiquiatra no quiere decir que está loco. No, claro. Claro, porque eso, vamos por aquí, en República Dominicana, no sé, allá, en Venezuela, en los demás países de Latinoamérica. Sí. Pero aquí, desde que hay quien va a un psicólogo, a un psiquiatra, de una vez, ese tipo está loco. Porque la gente, incluso, es tan fuerte que la gente no sabe ni dividir lo que un psicólogo y un psiquiatra. La gente piensa que es hasta lo mismo. Incluso, hay iglesias que si tú hablas de psicología, ya tú estás con el enemigo y estás ya en el infierno. Y ahí se habla de psiquiatra y es más fuerte. Entonces, ¿cómo nosotros, o las iglesias, las iglesias? Sí. Porque yo hablaba con alguien y yo le decía, vamos a ver, por ejemplo, experiencia propia. Sí. Uno llega a una magnitud de predicar tanto. Predicar todos los días, todos los días, todos los días. Y leer, orar, leer, orar, predicar, leer, orar. Que tú no tienes ni a veces ni vida personal. Así es. Propiamente yo, yo llegué a un tiempo que yo me levantaba y tenía que predicar tres y cuatro veces al día. Y cuando me levantaba, me levantaba, el día que no me tocaba predicar, me levantaba sudando frío. Wow. Y yo entraba con ese proceso de ansiedad y yo le escribía a amigos míos, mira, vamos a salir. Vamos a compartir. Y me decía, no tengo dinero. Y yo te lo pago. Porque el momento ahí no era de llorar, porque en esa hora que yo me mantenía, no era algo espiritual. Yo necesitaba hablar con alguien. Así es. Para desahogar. Exacto. Y socializar con la persona. Y así yo pude salir como de ese proceso de ansiedad. Gloria a Dios. Pero si no me doy cuenta a tiempo, puedo entrar en un cuadro de ansiedad. Claro. Hasta tal punto de llegar a una depresión. Sí. Y esa depresión te lleva consigo que tú pierdas tal amor por la asignación. Así mismo. Entonces, ¿qué usted le aconseja a las iglesias de saber tratar estos procesos emocionales? Porque yo conozco iglesias que tienen cuatro y cinco psicólogos en la iglesia y no hay un ministerio de psicología. Es así. Ni hay un equipo de psicología. ¿Qué usted le aconseja a las iglesias? Gloria a Dios. Entonces, fíjate, partiendo de esto y viendo la gran necesidad y la demanda que hay en el cuerpo de Cristo, es importante que las iglesias puedan retomar esta posición. Porque realmente hay muchas personas que están ahorita padeciendo de diversos tipos de situaciones emocionales que tienen que ser identificadas y qué mejor que haya una persona, un especialista que nos ayude a identificarlas primeramente para saber cómo trabajarlas. O sea, claro, nosotros manejamos la parte espiritual. Eso es la principal fuente. Claro. Pero Dios también dejó la ciencia, ¿verdad? Y dejó en el mundo personas capacitadas para poder ayudarnos y orientarnos también. En este caso, vamos a decir, la psicología. O sea, la psicología es la rama, ¿verdad? Que trata de identificar como quien dice esa primera parte. Trabaja contigo la parte de las emociones. Comienza a hacerte preguntas, ¿verdad? Para darte un diagnóstico más claro de lo que tú puedas estar atravesando. Si el psicólogo en esas primeras consultas que te hace es el primer médico especialista que identifica aquello que tú estás padeciendo. Y ya de ahí si hay cuadros más graves con cosas que están ahí afectándote de forma más fuerte. Y eso va pasando entonces a otro especialista. Están el psicólogo, están los psicólogos clínicos y están lo que es la parte ya psiquiátrica. La parte psiquiátrica es cuando ya hay estados mentales que se producen en la persona que pueden producir. La ansiedad te puede llevar a un estado de paranoia. Sí. A un estado donde te puede hacer salir de tu cabal por momentos. Yo experimenté el hecho de por momentos como que estar fuera de mí. Yo andaba en la calle y yo me sentía como que yo andaba en el aire. O sea, que yo estaba entre la gente y yo le oraba a Dios y le decía, Dios mío, promete misericordia porque incluso yo pensaba que en algún momento yo podía perder el juicio. Imagínate lo fuerte, o sea, lo fuerte del padecimiento y cuando tú no buscas ayuda. ¿Qué hice yo? Primeramente puse de mi parte, o sea, identificar. Yo me dejé ayudar. Yo hablé con una de mis hermanas. Y ella me dijo, bueno, vamos a ir al hospital. En este caso era el Hospital Universitario de Caracas. Y allí cuando fuimos, ella me llevó a un psicólogo clínico. Entonces, él identificó lo que me estaba pasando y me dio la ayuda. Pero ¿qué hice yo? Yo como mujer de Dios, yo decía, Dios mío, yo no quiero. Ese era mi pensar. Yo no quiero pasar y tener que tomar pastillas o ser dependiente de medicamentos. Porque él me puso un tratamiento por primera vez de seis meses. Cuando yo me voy a oración, fíjate, Dios fue tan bueno que el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, solo un mes. El mismo Espíritu Santo. Solo un mes. Solo un mes. Dijo, las vas a tomar solo un mes. Así oí la voz del Espíritu. Mire, te puedo dar como testimonio que luego de ese mes que yo tomé esas pastillas, más nunca en la vida, más nunca. Pero fueron necesarias en ese momento porque es que mi cuerpo había entrado en una situación que se había descontrolado. Mis manos me temblaban. Yo no podía dormir. Tenía insomnio. Yo si dormía me despertaba. O sea, eran situaciones, tenía pesadillas. O sea, que era algo que se había salido ya de control. Y tuve que tener tanto el acompañamiento clínico como el acompañamiento espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Dios mío, tremendo, tremendo lo que la ONGIDA está expresando ahí. Y de verdad, yo creo que nuestra juventud, porque más se ve en una gente mayor, tener como esa valentía de expresar, estoy pasando por ese proceso. Pero ¿cómo? Porque he visto adolescentes, adolescentes que se cortan. Sí. Incluso dentro del cristianismo. Ah, sí. Vimos hace, yo creo que un año, dos años casi, yo creo, una joven que se mató, se quitó la vida por una situación amorosa. Y ¿cómo podemos lidiar con eso en nuestra adolescencia, nuestra juventud? Sí, mira, esa es otra de las partes, esa es otra de las áreas que tienen que retomarse dentro de la iglesia. Y como tú decías, crear como esos espacios para poder orientar. Hay muchos jóvenes que están yendo a la iglesia y que están pasando diversas situaciones en su casa. Y que a lo mejor como sus padres son cristianos, entonces ellos van y presentan una imagen que a lo mejor no es. Porque lamentablemente sabemos, o sea, como seres humanos todos tenemos conflictos, todos podemos tener problemas. O sea, los problemas son parte del día a día, mientras que estemos aquí en la tierra. Entonces, nosotros como del plano de vista como padres, vamos a hablar como padres, y como padres que ya tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos que primeramente saber conocer a nuestros hijos. Saber cuáles son sus limitaciones, saber cuáles son sus avances, cuáles son sus anhelos. Y eso comienza a desarrollarse desde que el niño está pequeño. Sabemos que los niños son una esponja, pero nosotros tenemos que ser observadores. A veces pasa, ¿verdad?, que los padres para salir del paso de los muchachos hoy en día, no tome el celular, o toma la tablet, o no me moleste, o no sé qué, ¿me entiende? A veces el niño llora, o el niño se queja por algo, y no identificamos, no aprendemos a identificar esas cosas en nuestros hijos. Porque le damos más relevancia e importancia a nuestra vida diaria, ¿verdad?, que en el poder ponerle o prestarle atención a los jóvenes. Entonces, es saber identificar. Nosotros como adultos, visualizarlos. Yo sé que a los jóvenes les cuesta expresarse, porque yo tengo hijos que son grandes también, adolescentes. Y entonces, les cuesta expresarse. ¿Ve? Uno, como padre, tiene que establecer como un parámetro, vamos a decir, donde exista un nivel de confianza, donde tú le puedas transmitir a tu hijo, que cuando tú le hables, tú lo mires a los ojos. Que él sienta que puede tener, no que tú vengas de entrada a cuestionarlo, a decirle, sino que tú lo aprendas a escuchar. Una de las cosas que tenemos que hacer como líderes, como padres, es saber escuchar. Y en la iglesia, de igual forma, tener esas personas que estén allí preparadas para darle la observancia a los jóvenes. En las dinámicas del grupo de los jóvenes, dentro de las actividades que hacemos, el ministerio que está encargado de esto dentro de la iglesia, tiene esa gran responsabilidad también. Bien, y todas esas cosas tienen que venir con el acompañamiento de qué? Del Señor, del Espíritu Santo. Pedirle al Señor el discernimiento, porque para eso estamos. La iglesia es realmente para sanar, para restaurar, y nosotros tenemos que estar preparados para eso, con la sabiduría de Dios y siempre teniendo en cuenta que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante la guianza del Espíritu Santo. Y yo creo que la espiritualidad en la iglesia no se puede perder porque la iglesia es algo espiritual. Así es. Pero hay algo de que lo primero que Dios instituyó en el principio no fue una denominación, ni un sistema religioso, fue una familia. Y dice un conferencista y varias personas, conferencistas, que hablan con respecto a la familia, que si tú tienes una familia sana, vas a tener una iglesia sana. Amén. Por eso es importante trabajar la familia. Claro que sí. ¿Cómo tú le dices a un adolescente o a un niño, ya 12, 13 años, que se apegó emocionalmente a alguien? O sea, apegóse el hombre o la mujer. Y ya tú te vienes a dar cuenta cuando transcurre desde los 12 hasta los 14 o 15 años, te vienes a dar cuenta a los 15, tú como padre o como pastor de una iglesia, como líder, pastor de jóvenes, tú vienes y le dices, no, que Dios no quiere, que todavía no es el tiempo de que tú estés en un noviazgo, de que tú estés haciendo esto, que tú estés haciendo aquello. Entonces, la espiritualidad, excelente, guau, es verdad. A mí me dijeron cuando yo llegué a la iglesia, enfócate en Dios, busca a Dios, que las demás cosas se van a añadir a tu vida. Así es. Pero eso lo entiende un tipo de joven, pero no todos los jóvenes entienden eso, ni todos los adolescentes entendemos eso tampoco. ¿Cómo podemos tratar con esa juventud de que está lidiando con los problemas familiares en su casa, en la iglesia muchísimas restricciones, que sean para bien, otra en su batalla, ¿cómo nosotros podemos expresarle, ya usted como madre, verdad, como sierva de Dios, como conferencita que es maestra también, ¿cómo usted se le acerca a esos adolescentes? Porque, mira, perdón, pero a mí, a mí como que me importa mucho la adolescencia y la niñez. Así es. Porque si tenemos la niñez y la adolescencia en la iglesia, esos son los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros profetas, los futuros hombres de Dios que van a alcanzar el mundo. Así es. Pero veo muchachos que tienen dones, tienen talento, pero se nos van de la iglesia cuando tienen 15, 14 años, 16. Así es. Porque no sabemos manejarlo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa parte ahí? De poder expresarle los principios y la verdad, pero tener la capacidad. Así es. De saberle decirse. Gloria a Dios. Fíjate, eso es bien importante. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo porque has sido parte de los ministerios que han sido descuidados. Pero realmente, mira, una de las cosas por las cuales yo estoy aquí, estoy fundamentada en Dios, porque yo comencé, digamos, a crear raíces desde que era una niña. Como yo dije en el testimonio la vez anterior, yo recibí a Cristo cuando tenía 5 años. Sí. Y recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 7 años. Y de ahí comenzó entonces mi caminar con Dios. O sea, mira la importancia de lo que es, ¿verdad? Saber guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero fíjate, para tratarlo desde otra perspectiva, si es dentro de la iglesia. Yo creo que se pueden implementar dinámicas, dinámicas de grupo, ¿me entiendes? Hay ahorita muchas formas de cómo tú involucrar a los jóvenes, donde, como tú decías, o sea, sabemos la parte espiritual que nos corresponde. Claro. Pero también a manera de información, de talleres, podamos informarle a los jóvenes, por ejemplo, acerca de la sexualidad. Que es un tema bien importante que hay que tratarlo en los muchachos que son adolescentes, incluso de los 12 años en adelante, 11, 12 años en adelante, ¿verdad? Tratar el tema de lo que es la sexualidad, la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? El tener una relación antes de tiempo, todos los riesgos que se pueda pasar, ¿me entiendes? Desde un embarazo no deseado en ese momento, ¿me entiendes? Hasta las enfermedades de transmisión sexual, o sea, que tiene que haber una educación. Porque a veces, a veces, en casa, los muchachos no reciben esta educación porque a veces los padres tienen tabú, hay prejuicio. Entonces, no sabemos quizá cómo decirle a los muchachos. El muchacho bien dice, mamá, mira, tal cosa, por lo menos mira lo que me está pasando, o por lo menos cuando están apareciendo los cambios que vemos físicos. Entonces, el niño en ese momento comienza a preocuparse por eso y los padres dicen, no, no, eso es algo normal. O de repente, mira, mamá, la muchacha comenzó a menstruar y ni siquiera sabía de repente lo que era eso. O sea, la falta de información es lo que puede conllevar a que pase eso que estabas hablando con los adolescentes, a que quieran tomar decisiones, ¿me entiendes? Que no son las apropiadas. O sea, fíjate, yo tengo dos hijos grandes, como te decía, hembra y varón, ¿me entiendes? O sea, dos caracteres totalmente diferentes. Tuve que lidiar con dos situaciones diferentes. El varón muy hiperactiva, la hembra más pasiva. Y yo comencé a hablarles. O sea, yo desde pequeños comencé, según iban creciendo, a darle información. Pero yo como mamá, tengo la responsabilidad de estudiar, de nutrirme de información, de leer libros, de buscar aquellas ayudas, ¿tú me entiendes? Para saber cómo yo guiar a mis hijos. Porque es una responsabilidad. Es verdad, tenemos la parte espiritual, pero que tiene que ir a un lado porque estamos en un mundo físico, ¿verdad? O sea, en un mundo material, donde estamos aquí en la tierra y que tenemos también que buscar entonces ese acompañamiento, ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento lo vamos a basar también con textos bíblicos cuando sea necesario. Hay momentos, hay etapas de los muchachos en que ellos no quieren escuchar que tú le hables de Dios. Aunque hayan crecido en la iglesia y estén contigo, pero hay un momento de la etapa de la rebeldía adolescente. Donde los muchachos no quieren saber nada. O que ellos quieren hacer lo que ellos entiendan. Yo viví eso sobre todo con mi hijo. Entonces, ese fue un periodo que yo tuve que saberlo manejar y darle también como un poco de espacio. De tiempo en tiempo le decía, pero no lo saturaba. La palabra de Dios te dice, padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, exasperar a tu hijo es querer obligarlo a hacer las cosas o querer que vayan contigo a la iglesia porque sí. O sea, cuando tú obligas al joven, al adolescente a hacer las cosas, olvídate, te va a causar el efecto rebote. Un efecto totalmente contrario. Entonces, tienes que tú manejarlo, tú como padre en oración, ayuno, tú sabes las herramientas o las armas que usamos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, pero como decía, con el acompañamiento también de la parte del conocimiento para saber orientar. Y entre las iglesias, como decía, retomar esa parte o ponerla en práctica. Buscar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay muchas personas capacitadas, hay maestros, sabemos que hay profesionales de diferentes áreas. Y preparar por lo menos un cuerpo en el Señor que esté dispuesto a brindarle a los jóvenes ese tipo de, digamos, de dinámicas, de terapias, de grupo, de impartirle conocimiento, de repente hacer brochures informativos, ponerle actividades que ellos mismos se interesen también en investigar. Esas son formas en las que podemos trabajar dentro de la iglesia con los jóvenes y con los adolescentes. El desconocimiento te puede llevar a la depresión. Sí, claro que sí. Porque, y por eso es muy bueno hablar de incluso la sexualidad y hablar del noviazgo dentro de la iglesia, en la juventud y la adolescencia. Así es. Porque al tú desconocer algunas cosas y te encuentras con diferentes tipos de personas, que todos sabemos que dentro de la iglesia tenemos, es un hospital. Así es. Aquí todo el mundo, el que no coge de un pie, coge de otro. Así es. Y todo el mundo tiene un defecto. Claro. Otros tienen muchas virtudes, otros tenemos muchos defectos. Así es. Pero ¿qué acontece? Que a veces la gente por desconocimiento de cómo identificar las virtudes y los defectos de alguien y saber las personas que le corresponde, sea espiritualmente, emocionalmente, físicamente, todas esas cosas que van a ese compendio, a veces unen sus emociones, sus corazones, con personas que tienen procesos personales, hasta de depresión. Así es. Y te pueden traspasar ese estado emocional que ellos tienen. Así es. Y después tú dices, ¿y qué le pasó a ese joven? ¿Qué le pasó a esa mujer? Porque yo ahora veía que ella estaba excelente. Yo conozco personas que esas personas estaban excelentes, gente de Dios, y de repente dieron un cambio, pero todo el mundo dijo, no, la gente piensa, y dice una vez, dice, no, ese está en pecado. Sí. Pero tú no sabes lo que le pasó. Así es. Tú no sabes la situación por la cual está atravesando. Y yo creo que usted hoy, ya para cerrar, creo que le debe de expresar a las personas que están ahí, que tener un cuadro depresivo no quiere decir que tú estés endemoniado. No. Y si alguien cae en depresión, que tenga la confianza de expresarlo. Pero pastores, déjeme, para antes que usted hable de eso. Sí. Pastores, líderes, profetas, evangelistas. Ustedes, como hombres de Dios, cuando alguien vaya a donde usted, a confesarle de que está en este momento de ansiedad o depresión, no lo tire por el micrófono. Así es. Que no todo lo que se te dice, o lo que se te dice, no es para que usted lo hable en un micrófono. En el micrófono se predica la palabra de Dios y se habla lo que Dios te está revelando, no lo que alguien le confesó a usted. Así es. Por eso tenemos tanta gente en pecado en la iglesia. Así es. Y malos pastores. Así es. Los pastores aprovechan muchas veces los domingos porque los altares se han convertido en el escudo. Aleluya. Los altares se han convertido en el escudo de los miedosos, de los cobardes, para los que no pueden expresar de frente, expresártelo desde el altar. Y el altar es para edificar, para cambiar vida, para restaurar y para levantar, para confrontar los pecados, pero no para matar a aquel que está en una condición de pecado. Entonces, yo quiero que usted trate eso y le hable y le diga que estar depresivo no estar endemoniado. Gloria al nombre de Jesús. Aunque puede llegar a un proceso de caer en un espíritu de todo. Sí, es así totalmente, sabes, totalmente. No podemos mezclar una cosa con la otra, es decir, no se puede mezclar, como dice el vinagre, con el aceite, ¿verdad? Ciertamente, mira, tú acabaste de decir una gran realidad, una gran verdad. Realmente que sí, mira, Dios me dio, vamos a decirlo así, la experiencia de yo estar aquí en una iglesia. Dios me permitió estar allí por un tiempo, hasta que el Espíritu Santo me dijo ya, es el tiempo de salir. Y te puedo decir que el altar era usado para eso, para eso, o sea, muchas veces el altar fue usado y entonces eran cosas como que chocaban en mi espíritu, o sea, porque es que nosotros no estamos para eso. Dios no te mandó a juzgar, Dios no te mandó a señalar, sino a edificar. Jesucristo dice que él vino para que tuviéramos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, también te dice la palabra de Dios, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo, porque hoy tú desde el, usas la plataforma, usas el altar, quizá, como tú decías, para hablarle al pueblo. Y señalarlo, ¿me entiendes?, por sus situaciones quizá emocionales que está pasando, por diversos problemas, que no todo puede ser tratado de una forma espiritual, o sea, no todo se puede espiritualizar. Hay que saber darle el lugar que le corresponde a cada situación. Entonces, en vez de usar esa plataforma para eso, es para edificar, como tú estabas diciendo ahora mismo. Y más bien buscar la manera de cómo tú ayudar a esa persona, porque se supone que tú eres el líder, eres el pastor de ese lugar. Se supone que es a ti que Dios te va a pedir cuenta por esas personas, que cuando esa persona venga a ti, tú le prestes el oído, la atención. Porque ahora, entonces vemos que como somos reverendos, somos pastores y tenemos que andar con un grupo de escuderas atrás, ya nadie se nos puede acercar. Y entonces hay las necesidades dentro del pueblo. ¿Y dónde está el llamado con el cual tú iniciaste? ¿Dónde está tu amor por las ovejas? Porque dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, esa es la misión del pastorado. Esa es la misión del que está dentro del cuerpo de Cristo y para todo líder, porque nosotros simplemente somos instrumento en las manos de Dios para edificación. Dios mío. Mira, ya para cerrar, o sea que hay gente que cayeron en pecado, cuando caen en pecado, confiesan delante de Dios y de los hombres y se sienten perdonados por Dios. Ellos se perdonan y el pecado no lo hizo entrar en un proceso depresivo porque ellos entendieron de que Dios perdona, pero después lo entran en un proceso disciplinario que lo lleva a un proceso de depresión. Lo del enemigo no te llevó a una depresión, pero lo del hombre, el sistema religioso te lleva a matarte. Te encasilla. Te encasilla. La disciplina no es para matar ministerio. Así es. Es para restauración. Gloria a Dios. Si tu disciplina es lo que está condenando a una gente a que es un zombi dentro de la iglesia, cambia ese sistema. Hay que restaurar. Amén. Porque Dios restaura, levanta. Hablamos de restauración, pero no creemos cuando Dios restaura. Así es. Mujita, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un privilegio tenerte aquí de verdad. Gracias a ti. Yo sé que cada persona que está aquí ha recibido de parte de Dios. Saluda a su gente y como la persona la pueden seguir. Sí, muy bien. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Nuevamente me siento honrada de estar en esta plataforma y poder ser un canal de edificación, un canal, ¿verdad? Para restaurar. Estamos trabajando en el Ministerio Unidos con Propósito. Tenemos nuestra página Mujeres Piso con Propósito. Eso es en Instagram. El número de teléfono que tenemos disponible es el 829-513-1616. Ese es el primer número por donde me pueden contactar. Y estamos ahí para servirle para cualquier palabra, para cualquier consejo. Somos un ministerio para restaurar. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a cada persona que ha escuchado este mensaje. Ha escuchado esta palabra de parte de Dios hablando de la depresión, cómo contrarretarla, cómo salir. Si es un estado solamente emocional o si es un estado espiritual. Usted va a ser una remembranza de todo lo que se ha hablado aquí. Así que Dios le bendiga. Se despide de ustedes, hermano y amigo Venancio Amparo.